Pues esto es Casa Tecata, otro de los restaurantes más aquí en Playa Aventura. Vamos a entrar, esta es la principal y ahora es aquí. Buenas tardes. Ahí están las cabañas por si quieren hospedarse también hay servicio de roaming. Estas son otras de las habitaciones también. No. 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 Y aquí vamos a la playa. Gracias por ver el video.